¿Qué es la definición de integral indefinida? Veamos en esta lección la definición de integral indefinida. Para ello, supongamos que tenemos una función f definida en un intervalo a-b que verifica que su derivada es igual a f pequeña en todo el intervalo. Se dice que esta f mayúscula es una primitiva de f sobre el intervalo a-b. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x al cuadrado, sabemos que f de x igual a x al cubo partido por 3 verificaría que si la derivamos f' de x sería igual a 3 por x al cuadrado partido por 3, o sea, sería igual a x al cuadrado, que es f minúscula. De esta forma diríamos que f de x igual a x al cubo partido por 3 es una primitiva de f minúscula de x. Se verifica siempre que dadas dos primitivas, dos funciones f1 y f2, si tienen la misma derivada, o sea, si f' de x es igual a f' sub 2 de x igual a f de x, que podríamos decir que f1 y f2 son primitivas de la función f de x, en este caso siempre se verifica que f de 1 es igual a f de x más una constante, o sea, se verifica que la diferencia entre dos funciones primitivas de una misma función es igual siempre a una constante. De este modo podemos definir la integral indefinida de una función f de x minúscula igual a el conjunto de todas las funciones primitivas, que serán siempre, las podemos representar ya que se diferencian entre ellas en una constante, por f de x más c. Esta es la representación o la forma de escribir la integral, integral indefinida de f minúscula de f de x, diferencial de x es igual a f mayúscula de x más c, siendo f de x una primitiva. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a e elevado a x, sabemos que la integral de e elevado a x diferencial de x será una función cuya derivada es e elevado a x. Como vimos en el módulo anterior, sabemos que la derivada de e elevado a x es ella misma, luego la integral de e elevado a x diferencial de x sería igual a e elevado a x más c. Por ejemplo, si tuviéramos el coseno de x, diferencial de x, ¿cuál sería su integral? Estamos buscando una función primitiva, una función primitiva será una función cuya derivada nos dé el coseno de x. Sabemos que la integral del coseno, si buscamos la primitiva, será el seno de x porque la derivada del seno es el coseno, más una constante c. Y así sucesivamente.